bienvenidos a una nueva rutina de apps y estos no son cualquier apps son los apps instantáneos que necesitamos para cuando vamos a un evento cuando yo tengo una sesión de fotos cuando me voy a poner un top y se va a ver el app y todo eso me gusta hacer esta específica rutina porque así me brotan los apps y si tú dices la luz es que yo no tengo aguas o sea a mí no me va a funcionar todavía estoy en proceso de crear mis apps bueno no te preocupes porque esta rutina no solamente brota los apps sino que realmente lo que hace es que te ayuda a aplanar el estómago al instante porque porque es muy intensa y trabaja mucho el músculo ahora te voy a decir una cosa si tú no tienes pesas no hay pretextos a yo no quiero ver comentarios que yo no tengo pesas esta rutina no es para mí no o sea esta rutina con o sin peso te va a funcionar vamos a comenzar prepárense oigan y díganme si les gusta este nuevo formato donde yo estoy hablándoles aquí al oídito porque se me hace que está súper padre siento que estamos entrenando juntas no me siento tan sola me siento acompañada y díganme ustedes qué les parece si les gusta que les esté hablando mientras hacemos ejercicio juntas nos colocamos sobre el tapete que es lo que vamos a hacer vamos a traer la pesa hacia nuestros pies y los vamos a abrir en medio venga una atrás dos vamos a hacer 10 repeticiones 4 5 6 7 8 9 y 10 mantenemos la pesa arriba 1 2 se me cayeron los audífonos no pasa nada 4 venga 5 lado a lado venga esperen siempre me voy a poner los audífonos porque está difícil venga y ahora vamos a pasar la pesa por encima de nuestras piernas tocamos la punta 4 ok descansamos tantito y volvemos a empezar son cuatro sets de estas de estos ejercicios no nos va a tomar mucho tiempo pero están súper pesados venga y seguimos volvemos a comenzar y hacia atrás y siempre los pies en flex porque así trabaja más el lap y no pasamos la fuerza la espalda 4 cabeza pegando la espalda 4 cabeza pegando la el pecho venga 7 8 9 10 venga 10 10 10 10 11 11 12 11 12 11 12 12 15 15 15 15 13 15 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 16 17 ¡Tres! ¡No bajen! ¡Descansamos! ¡Ya vamos a la mitad! Nos faltan otros dos sets y terminamos la rutina. La rutina es súper express pero nos ayuda a planar el estómago, el abdomen a saltar los abs. Si tú ahí vas en proceso de tener los abs te ayuda a saltarlos más instantáneamente y si tú todavía no los tienes te ayuda a planar el estómago para que no te hagas inflamada. ¡Venga! Volvemos otra vez con el tercer set. Nos faltaría uno y terminamos. Y por si tienen duda esta pesa es de 5 kilogramos. ¿Verdad? ¡Venga! ¡Venga! ¡Y empezamos! ¡Una! Cabeza levantada tres cuatro cinco seis siete ocho y diez tres muy bien lado a lado y uno dos tres cuatro cuatro esperen tantito venga es que me estoy recorriendo mucho con tanto movimiento cuatro cinco seis seis muy bien vamos por el último ejercicio y bien flex no bajamos y contamos hasta 10 intercalando y empezamos y uno tocando la punta de los pies dos no así no así venga bajamos respiramos unos segunditos ya estoy sudando cañón venga falta un set y terminamos con la tortura y estamos listas para lucir el abdomen plano marcado con six pack con las líneas del once o simplemente desinflamado venga y una dos flex cuatro cinco venga ocho nueve y lado 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 tres cinco venga una más ocho nueve diez inmediatamente y uno tres cinco cinco calambre calambre y retomamos seis tres terminamos vean 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 nada más por eso por eso amo esta rutina es rápida es corta es express pero es súper dura aplana el abdomen al instante hace que te desinflames hace que te veas un poquito más reducida de lado es perfecta cuando tienes un evento cuando tienes una boda lo que sea antes de empezarte a listar hagan esta rutina a a a a a a a a a ¡Suscríbete!